Las transiciones. A menos de 20 días del cambio del gobierno, más allá de la forma en la que se ponen de acuerdo, están las verdaderas transiciones que son las que definen los espacios de poder de aquí a los próximos años. Es lógico que se reúnan la vicepresidenta, quien definió la estrategia que permitió el triunfo del Frente de Todos, Cristina, con Alberto Fernández, quien ejecutó y consolidó el armado político para ganar las elecciones, para definir no solo los nombres de gabinetes, sino sobre todo las políticas que van a llevarse adelante en cada área. El gabinete un equilibrio en formación. Va a haber en el gabinete muchos que son de Alberto Puro, de máxima confianza, como el jefe de gabinete Santiago Cafiero, por ejemplo. También va a haber gente que es de confianza del kirchnerismo puro, como en el Ministerio del Interior, Eduardo Guado de Pedro. También hay un espacio reservado a los gobernadores y al PJ. Por ejemplo, Cato Podis es muy probable que sea ministro de Obras Públicas, o el chino Navarro, que es del movimiento Evita, ocupe o cargo en la vicejefatura de gabinete. Sergio Massa y su Frente Renovador cobraron políticamente quizás más de lo que cuantitativamente aportaron. No solo Massa será el presidente de la Cámara de Diputados, sino que también va a tener ministros. Es probable que en seguridad esté Gorgal, un hombre de su confianza, y algunos otros cargos importantes, quizás para su esposa Malena Galmarini. En los poderes legislativos y judicial también se empiezan a ver las transiciones. De hecho, empiezan a ver denuncias hacia todo el equipo del presidente y hacia el propio Mauricio Macri. La justicia tarda en llegar. Pero llega. La publicación en el boletín oficial del protocolo de interrupción legal del embarazo y la inmediata derogación por parte del presidente generó un conflicto importante en Cambiemos. El ministro ex, ahora secretario de Salud Rubisten, renunció. Y los radicales lo acompañaron. Es el secretario de la falta de medicamentos, de la falta de vacunas, de la degradación del ministerio. En ese momento no dijo nada. Ahora los radicales patalean. Falta que después lo lleven a la práctica. Lo mismo sucedió con la no declaración de golpe de Estado en Bolivia. ¿Hasta dónde aguantarán y soportarán ser partener de Macri los radicales? También está en transición la relación con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández habló con la presidenta del fondo, Cristalina Georgieva, y le dijo que van a tener un plan económico sostenible, pero sin más ajuste. La respuesta del Fondo Monetario fue, en lo formal, satisfactoria. Veremos después cuando se tengan que definir en los papeles las medidas económicas. Así como Mauricio Macri, en lo formal, hace una transición ordenada, pero cada vez desordena más la economía real, con el Fondo Monetario pasa algo similar. Se termina la transición el 10 de diciembre. Las disputas no. En América Latina, el golpe de Estado cívico-militar en Bolivia, las protestas en Chile, en Colombia, en Ecuador. Con ese contexto, Alberto Fernández asumirá. Vuelve el peronismo, pero también vuelven los golpes militares y los derrocamientos de los gobiernos populares. Y es peligroso.